Contigo no se puede seguir y no lo tengo que jugar Cuántas veces lo intenté y solo con verte me arrodillaba a tus pies No me busques ni me llames jamás, borra mi nombre de tu rifa De ti ya no quiero ni la hora, de ti solo quiero que me olvide Olvídame como te olvide yo Porque contigo mi esperanza, el viento se la llevó Olvídame como te olvido yo Yo no sé cómo le llame en Japón, pero aquí se le llama traición Olvídame como te olvide yo Porque yo no puedo seguir viviendo esta depresión Olvídame como te olvido yo Yo no puedo vivir en la traición, te lo juro por Dios Olvídame como te olvido yo Olvídame como te olvido yo